Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Hoy de nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tus pecados Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Si tú quieres rompamos la baraja Que hasta hoy nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré percibido Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Con el marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Música Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor Limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz De tu felicidad Música Música Me cansé de cantarle a las viejas Música Que siempre me dejan llorar Llorando y con penas Me cansé de llevar serenatas A tantas ingratas Que ni me recuerdan Música Música Me cansé de escribirle canciones A tantos amores Que me han pagado más Música Y esta vez De corazón les digo Va pa' mis amigos Mi humilde cantar Y esta va pa' la raza del barrio Música Los que siempre han estado conmigo Los que siempre me han dado la mano Cuando yo me he encontrado perdido Música Música Ay mujeres Disque me quisieron Y luego se fueron Por otro camino Me iba al barrio Queriendo olvidarlas Ay nunca faltaban Canciones Divino Música Soy sincero Soy sincero Por eso Hoy les digo Que yo a las mujeres Mi vida la estoy Música Y aunque vivo Con el alma rota No me queda de otera Y al barrio me voy Y esta va pa' la raza del barrio Los que siempre han estado conmigo Para ellos No existe un horario Pa' escucharme Cuando estoy herido Música Música Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Música Por eso Desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Ya todo terminó Música Prefieres andar En las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción Música De todos los hombres Que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que tu alma no lo olvida El que arrastró tu vida Hacia la perdición Perdona Perdona Que te haya molestado La voz De un hombre honrado Que juró No volver Música Con besos Y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Música Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión De la desilusión Fue un hombre Que tu alma no lo olvida El que arrastró tu vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz De un hombre honrado Que juró No volver Con besos Con besos Y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Música Seguramente pensarás Que yo sin ti Estoy hundiendo en este mar De la tristeza Seguramente pensarás Seguramente pensarás Que sin tu amor Me he descuidado De los pies a la cabeza Música Yo sé que gozas Según tú Mi gran dolor En brazos de ese A quien hoy Le das tu amor Y te equivocas Corazón Mírame bien Ya no me importa Donde estés Menos con quien Me da lo mismo Si son dos O más de cien Solo te pido Por favor Déjame en paz No me importunes Con tu tonta vanidad Que tu cariño Ni me viene Ni me va Música Yo sé que gozas Según tú Mi gran dolor En brazos de ese A quien hoy Le das tu amor Y te equivocas Corazón Mírame bien Ya no me importa Donde estés Menos con quien Me da lo mismo Si son dos O más de cien Solo te pido Por favor Déjame en paz No me importunes Con tu tonta vanidad Que tu cariño Ni me viene Ni me va Música A donde quiera que vayas Yo voy contigo Por donde quiera que mires Me vas a ver Música Porque me llevas por dentro Como un lápido Música Porque me llevas por fuera Como tu piel Música Si yo soy de aquellos Amores Que no se olvidan Porque se enraizan Adentro Del corazón Puedes gritar Que acabaste Toda mi vida Música Mas cuando quieras Decir mi nombre Con tu garganta Se va Quebrar Música Y cuando escuches Canciones Que te recuerden Música Vas Vas a buscar Mil razones Para olvidar Intentarás Lo que quieras Pero me llevas Siempre 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 Por dentro Y por fuera Siempre Por dentro Y por fuera Y acabarás Y acabarás por llorar. Y cuando escuches canciones que te recuerden, vas a buscar mil razones para olvidar. Y pensarás lo que quieras, pero me llevas siempre por dentro y por fuera. Y acabarás por llorar. Ladrón que roba, ladrón. Dicen que tienes cien años de perdón yo por robarte de tu inocencia, tú por llevarte mi corazón. Yo presentía que por la fuerza contigo nada habría de lograr. Que tu belleza, que tu dulzura, tarde o temprano me harían llorar. Ladrón que roba, ladrón. Dicen que tienes cien años de perdón. Yo por robarte de tu inocencia, yo por llevarte mi corazón. ladrón que roba, ladrón. Ladrón que roba, ladrón. Dicen que tiene cien años de perdón Yo por robarte de tu inocencia Tú por llevarte mi corazón Pues tú me diste lo que quería Pero te llevas algo mejor Ladrón que roba, ladrón Dicen que tiene cien años de perdón Yo por robarte de tu inocencia Tú por llevarte mi corazón Tiene unos ojos con el color de hierbabuena Tiene una cara color de rosa y azucena Tiene una boca que de besitos está llena Y se los quiero yo robar para probar de su sabor Corté unas flores por las orillas de aquel río Para llevarlas hasta sus manos con cariño Si la recibe voy a decirle que la quiero Y que me gusta de a montón De corazón, de corazón Tal vez quien sabe A lo mejor me corresponde Voy a pedirle Que me responda Por el cariño que está acabando de nacer Tiene unos ojos con el color de hierbabuena Tiene una cara color de rosa y azucena Tiene una boca que de besitos está llena Y se los quiero yo robar para probar de su sabor Corté unas flores por las orillas de aquel río Para llevarlas hasta sus manos con cariño Si la recibe Si la recibe voy a decirle que la quiero Y que me gusta de a montón De corazón, de corazón Tal vez quien sabe A lo mejor me corresponde Voy a pedirle Que me responda Por el cariño que está acabando de nacer Tiene unos ojos con el color de hierbabuena Tiene una cara color de rosa y azucena Tiene una boca que de besitos está llena Y se los quiero yo robar para probar de su sabor Yo soy yo Sé que te enseñaron que el amor es para siempre y tus padres son la prueba de que puede ser así. Sé que ellos te aconsejan, es mejor no desesperes, el amor cuando es a prisa es amor para sufrir. Y el temor a equivocarte te compleja y te detiene, pues ya te han dicho bastante, lo que duele una traición. Mas la vida en este mundo nunca es como uno la quiere, donde quiera hay peligro, mucho más en el amor. Arriesgate conmigo y vamos a buscar, tomados de la mano, la felicidad. Arriesgate conmigo, que nada has de perder, tan solo por el riesgo de hacerte mujer. Y el temor a equivocarte te compleja y te detiene, pues ya te han dicho bastante, lo que duele una traición. Más la vida en este mundo nunca es como uno la quiere, donde quiera hay peligro, mucho más en el amor. Arriesgate conmigo y vamos a buscar, tomados de la mano, la felicidad. Arriesgate conmigo, que nada has de perder, tan solo por el riesgo de hacerte mujer. ¿Dónde andarás, dónde andarás, cariño mío? ¿En qué otras manos, tu negro pelo, se enredarás? ¿Quién besará, quién besará, tu linda boca, borrando acaso la dulce historia de nuestro amor? Si el sufrimiento te aconseja regresar, tú sabes bien que aquí me puedes encontrar, mis sentimientos no han cambiado de lugar. Cariño mío, pero si tienes quien te dé felicidad, yo estoy conforme de aceptar la realidad, yo tu recuerdo llevaré en mi soledad, cariño mío. Si el sufrimiento te aconseja regresar, si el sufrimiento te aconseja regresar, tú sabes bien que aquí me puedes encontrar, mis sentimientos no han cambiado de lugar. cariño mío, pero si tienes quien te dé felicidad, yo estoy conforme de aceptar la realidad, yo tu recuerdo llevaré en mi soledad, cariño mío. cariño mío, cariño mío, cariño mío, cariño mío, cariño mío, cariño mío, cariño mío. Si supiera dónde estás, ahí yo estaría presente, pa' que la gente dejara de criticar a este borracho que vive en las cantinas, con la mirada perdida, causando lástima, nada más. Si supieras cómo estoy, si supieras cómo vivo entre copas de vino y mujeres, de ocasión, durmiendo entre las botellas, buscando en bocas ajenas, borrar la huella de tu maldito amor. Tú sabes cuál fue la causa de mi desgracia, tú sabes por qué mi mundo se derrumbó, y que esta espina que traigo clavara en mi alma. tú fuiste con tus mentiras y en la clavos. tú sabes cuál fue la causa, de mi desgracia, tú sabes por qué mi mundo se derrumbó, y que esta espina que traigo clavara en mi alma. Tú fuiste con tus mentiras y en la clavos. y que esta espina que traigo clavara en mi alma. fíjate cómo tengo los ojos, ya sin vida y sin llanto, y es de tanto llorar. fíjate cómo tengo las manos, temblorosas y viejas y es de tanto tomar. fíjate que ya nada me importa, porque todo lo bueno te llevaste al marchar. fíjate que si un día tú volvieras, y si acaso me vieras, te pondrías a llorar. te pondrías a llorar. fíjate que si un día tú volvieras... Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno te llevaste a marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar de tristeza no más Te pondrías a llorar te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Hoy que te has ido tan lejos de mí Comprendo lo mucho que sufro por ti Que yo sin tu amor no puedo vivir Por eso te pido que vuelvas a mí No importa que digan que sufro tu ausencia Que digan que llevo clavado un dolor Si lo que me importa es que tengas clemencia Que sepas que te amo con todo mi amor Yo quiero tenerte muy cerca de mí Yo quiero besarte Ser solo de ti Quisiera sentirte, hablarte y besarte Y nunca en la vida dejarte partir No importa que digan Que sufro tu ausencia Que sufro tu ausencia Que digan que llevo clavado un dolor Si lo que me importa es que tengas clemencia Si lo que me importa es que tengas clemencia Que sepas que te amo con todo mi amor Yo quiero tenerte muy cerca de mí Yo quiero besarte Yo quiero besarte Ser solo de ti Quisiera sentirte, hablarte y besarte Y nunca en la vida dejarte partir Con que ya se va señora Con que ya se va señora Con que ya se va señora Tanto tiempo Tanto tiempo y hasta ahora Se le ocurre decidir Que el camino que ha tomado Fue un camino equivocado Y que no era por aquí Yo creo que es un poco tarde Yo creo que es un poco tarde Pero no hay que reclamarle Ni le voy a detener Que le vaya bien señora Bien pensado en buena hora Todavía esta de buen ver Yo quisiera devolverle Yo quisiera devolverle Su cariño, su pasado Y el amor que me ha entregado Pa' que lleve algo que da Pero en el amor señora Una vez que se ha vivido Ni un segundo transcurrido Se ha podido regresar Ojalá con lo que lleve Lo poquito que le quede Luego de quererme a mi Ojalá y que sea bastante Que se encuentre un buen amante Y que viva muy feliz Con lo poquito que lleva Lo poquito que le queda Luego de quererme a mi Yo quisiera devolverle Su cariño, su pasado Y el amor que me ha entregado Pa' que lleve algo que da Pero en el amor señora Una vez que se ha vivido Ni un segundo transcurrido Se ha podido regresar Ojalá con lo que lleve Lo poquito que le quede Luego de quererme a mi Ojalá y que sea bastante Ojalá y que sea bastante Que se encuentre un buen amante Y que viva muy feliz Con lo poquito que lleva Lo poquito que le queda Luego de quererme a mi Luego de quererme a mi Con que ya se va señora Que le vaya bien señora Que tristeza me da cuando te miro Caminar Caminar por las calles Te amado De haberte conocido Que tristeza Por Dios Que gran tristeza De verte ahora Caída y humillada Después de haberte querido Con locura Ya no me importa Mirarte abandonada Música 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 Te has dado vuelo Jugando conmigo Pero si quieres dar vuelta Ya te burlaste De mi corazón De mi corazón Yo he sido bueno Y mi Dios Es testigo Que tu me humillas Sin tener razón Te vas y vienes Cuando se te antoja Como una reina Te quieres portar Pero si quieres Dar vuelta a la hoja, también las reinas se van a volar Y fue la última vez que me tocó perder, tragándome mi llanto Del que hoy será al revés, ya no podrás volver, se terminó el encanto De tanto que te amé, las fuerzas me acabé, pero me queda orgullo Yo ya me levanté, mi rumbo ya tomé, tu agarra por el tuyo Te vas y vienes cuando se te antoja, como una reina te quieres portar Pero si quieres dar vuelta a la hoja, también las reinas se van a volar Y fue la última vez que me tocó perder, tragándome mi llanto Desde hoy será al revés, ya no podrás volver, se terminó el encanto De tanto que te amé, las fuerzas me acabé, pero me queda orgullo Yo ya me levanté, mi rumbo ya tomé, tu agarra por el tuyo Yo ya me levanté, mi rumbo ya tomé, tu agarra por el tuyo Cuentan por ahí, que te han visto muy solita Cuentan por ahí, que ya no eres tan bonita Que ya los años, se te empiezan a notar Tú que pensabas, que porque eras una reina Esa hermosura nunca se iba a terminar Y de tu cuerpo tan bonito que tenías Que en las prestadas lo mandaste a volar Ahora dicen que te ven en las cantinas Y que con todos tú te pones a tomar ¿En dónde está aquel orgullo que tenías Cuando de amores yo te iba a platicar? Tú que pensabas, que porque eras una reina Esa hermosura nunca se iba a terminar Y de tu cuerpo tan bonito que tenías Que en las prestadas lo mandaste a volar Ahora dicen que te ven en las cantinas Y que con todos tú te pones a tomar ¿En dónde está aquel orgullo que tenías? Cuando de amores yo te iba a platicar Hoy te vi con tu vestido de novia Y sentí de mi vida te escapabas Yo sufrí al ver que me abandonabas Con otro hombre te casabas Y yo me sentía a morir Se acabó el sueño en que me veía Cantando en nuestro nido de paja ¿Qué de hacer si soy el abandonado? Quiero que ahorita lo toquen Muy lento y sentimental Se acabó el sueño en que me veía Cantando en nuestro nido de paja Yo sufrí al ver que me abandonabas Con otro hombre te casabas Y yo me sentía a morir Ya me voy como si fuera un errante A buscar el final de mi destino Que más da que sea yo el abandonado Prefiero huirme fracasado Y no ser un criminal Prefiero huirme fracasado Y no ser un criminal Voy por el mundo sin un destino Sin detenerme en mi camino Voy afrontando muchos problemas Porque en mi mente hay solo penas Yo estoy muy solo Sin un alarde Porque carezco de padre y madre Ahora recuerdo cuando era niño Yo disfrutaba de su cariño Porque tengo que sufrir Ya no quiero ni vivir Porque he de tener que llorar Es que no puedo aguantar Yo bien quisiera en este momento Que todo fuera como aquel tiempo Soy un don nadie Por mi pobreza nada me queda Ay, qué tristeza Yo estoy muy solo Sin un alarde Porque carezco de padre y madre Ahora recuerdo cuando era niño Yo disfrutaba de su cariño Porque tengo que sufrir Ya no quiero ni vivir Porque he de tener que llorar Es que no puedo aguantar Yo bien quisiera en este momento Que todo fuera como aquel tiempo Soy un don nadie Por mi pobreza Nada me queda Ay, qué tristeza Amigo del dolor Ven, te vamos a brindar Con esta copa Amigo, por favor No pidas otra más Que sea una sola Si ella compartió Sus besos con los dos Entonces, ¿por qué no? Habríamos de beber La misma copa Amigo, por favor No vamos a llorar Al recortarla Hay cosas que el honor No puede perdonar Y a mí me da vergüenza Y sé que a ti también Te va de las caras Saber tiene otro amor Que no somos tú ni yo Al tercero es al que ama Tratemos juntos De olvidar esta pasión Que nos castiga el alma Bebamos juntos Esta copa de licor Amigo del dolor Tratemos juntos De olvidar esta pasión Que nos castiga el alma Bebamos juntos Esta copa de licor Amigo del dolor Bebamos juntos Esta copa de licor Amigo del dolor Amigo del dolor